Nuestra invitada de hoy es una de las fotógrafas más importantes del país y ahora, hace muy poquito tiempo, seguramente una de las diseñadoras también más importantes, Inés Menacho. Gracias Inés. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. 32 años en la fotografía. Sí, 32 años. Sí, premiada como pocas. Premio Rey de España de fotografía del 2002, premio CIF de fotografía de la Inter American Press Association, estudiaste en la Católica. Sí. Has estado en Kosovo, cubriendo guerra. La parte esa de la Católica es interesante. Otra guerra seguido a Toledo, que ha habido una guerra aparte. Ese es un agarre más importante. Claro. Pero divertida. Sí. Sí, 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 es más importante. 11 años en el diario El Comercio. Total. ¿Y en qué momento decidiste poner tu trabajo, tus fotos, en telas? Bueno, realmente cuando se... hay un corte, ¿no? Cuando tú pasas tantos años en fotografía y has hecho de todo y llega un momento en que dices, esto ya no es lo mismo, pues, o sea, ya no te contraten igual, ya tienes que pelear con gente más joven y la fotografía pasa a ser un precio menor y entonces ya no se puede vivir la fotografía. Y yo había hecho un producto en España cuando tuve la oportunidad de estar, un pedazo de tela, fue simplemente por averiguar qué pasaba aquí. Hice un cojín más o menos grande y un día estaba en mi casa, ya estando en Lima. Lo hiciste probando porque te provocó. Dijiste qué pasaría si una de mis fotos está en un... Sí, o sea, qué divertido, ¿no? Y luego me di cuenta y dije, oye, algo está pasando aquí. Ya no hay plata, no hay trabajo, no hay... O sea, esa sensación de que todo te aprieta y que llegas a un punto donde dices, tengo que hacer otra cosa. Hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y en la desesperación siempre salen los talentos. Sí, ahí. Y me senté enfrente a mi sala y dije, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? Y empecé a buscar a una persona que me dijo, oye, hay alguien que imprime tela, no sé qué. ¿Y habías visto, tenías alguna referencia? ¿Habías visto a alguien que haga algo similar? No. Nadie, nadie. Lo había visto afuera. Ok. Pero en Perú nunca, jamás. Y nadie sabía de esto, además. Era como una búsqueda personal de qué cosa va a pasar aquí. Y entonces dije, bueno, voy a colgar uno, a ver si lo hago. O, bueno, colgué en Facebook un cojín y dije, tengo cojines. ¿Qué foto escogiste? Una foto de unos niños músicos en Puno. Ok. O sea, tu archivo de fotografías debe ser gigantesco, ¿no? Inmenso. Claro. Inmenso. La verdad que tengo fotos que están quedándose, esperando, están haciendo su cola. Claro, claro. Y este, y específicamente en este caso era como la foto de unos niños tocando flauta en Puno y tal. Y lo pongo en Facebook diciendo, oye, tengo varios cojines. No tengo ninguno, tenía uno. Y me dijo, ya, este, quiero. Quiero dos. La otra me dijo, quiero uno, me encanta, no sé qué. Tu foto está firmada, sí, allá, sí, no sé qué. Carlos, tenía uno. A correr a imprimir. A correr a imprimir. Y a ver de dónde sacaba plata para sacar los otros. Claro. Y así, así fue. Lo primero que sacaste fue una línea de cojines. De cojines. Ok. Claro. Pasó los cojines y luego llegaron los mandiles. Ya. Los mandiles con todo el tema gastronómico que tenía, todo el archivo gastronómico. Mandiles para chef. Sí. Sí. Sin pechera porque no sé hacer pechera. Ok. No, te quedan lindos sin pechera. Y bueno, sin pechera. Y todo el mundo se convenció de que había que estar sin pechera. Ok. Ya, entonces, pero ¿por qué sin pechera? No, te quedan lindos sin pechera. Perfecto, ya. Pasamos de los cojines, de los mandiles, pasamos a los individuales. Y ya, los individuales te llevan los posavasos y los posavasos te llevan. Y ahora, hay tazas, hay, estas son, este, portacosméticos. Portacosméticos. Hay. Hay bolsos. Hay bolsos. El vestido que tienes es una impresión de una fotografía tuya. Exactamente. Ya hemos pasado cuero. Ajá. Cuero, pero ya, esto ya es una cosa mayor. Eso es cuero, claro. Esto es cuero. Esto es cuero, esto es cuero. Y ya pasamos con tela, pero ya borrada a mano. Y me has regalado, me has traído a regalo. A ver, a ver, a ver. Muchísimas gracias. Un pañuelo con la fotografía de los 16 peruanos que debemos admirar. Que debemos admirar. Sí. ¿Quiénes están, por ejemplo? Hay que tenerlos en estos días más presentes que nunca. Exactamente. ¿Quiénes están? A ver, mira, aquí están Blanca Varela, la veo desde aquí. Está Néstor Chumpitás, Chabuca Granda, Arguedas, César Vallejo, está Humareda, Martín Adán, Mariate y Tupac Amaru. Tupac Amaru, la veo. Está Riveiro, Miguel Grau, Luchafuentes, Luchafuentes, también está Luchafuentes, el Cholo Sotil, Cislo, Fernando de Cislo, Carrión, mira. Aquí está, y es un pañuelo para... Exactamente. Perdón, tengo una pregunta, Inés. ¿Es la primera vez que alguien fusiona así la fotografía periodística con el estampado en artículos? Sí, hasta donde yo sé, creo que sí. La primera vez en el mundo. Sí, me parece muy novedoso. Por lo menos en el otro país, sí. Sí. Ajá. En el otro país, sí. Porque yo he estado buscando y no he encontrado algo similar fuera tampoco, o sea, he estado buscando en las redes y no he encontrado. Es que lo que pasa es que hay fusiones parecidas, pero hay un tema de trabajo de diseño ya en la fotografía, o sea, ya, digamos, incluyen otras cosas y tal. Probablemente la fotografía de autor, personal, eso sí no hay. No. Ahora, ¿y cuál es el proceso? El proceso... Sí, o sea, vas con la fotografía... El proceso es buscarme archivo. Ya. Encontrar el archivo, buscar colores, y empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar a la computadora, y me puedo quedar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a dos vueltas. Y luego encontrar el material, que es lo que quiero con cada uno. Y yo lo hago todo, todo el proceso. Entonces voy, busco, saco, esto no sirve, esto sí sirve. Ahora, claro, hay un tipo de fotografía que debe servir para un tipo de... Exactamente. Digamos, de pieza y otro para otro, ¿no es cierto? Sí, claro. La idea era, por ejemplo, con el tema de los cojines, era un homenaje a las mujeres peruanas. Y es como una serie de retratos de mujeres, nada más. Ok. Y había que trabajarlo solamente para eso, y punto, no pensaba hacer otro tipo de material. Y tú me contabas antes de entrar al aire que imprimes una cantidad, nada más. Sí, pero no me paso, ¿no? O sea, es como 25, 30 o 40 como máximo, y sigo. Se acabó, eso ya no hay. Eso de que me oye y me guardas... No. Si no, no compraste chau. Ya. No para que me caigas mal, sino porque... Sí, claro. O sea, quiero avanzar. Entonces es así, ¿no? Porque la idea también es que haya de cada pieza, de cada obra, un stock limitado. Claro. Para que no se repita y no se haga. Claro, y muchas de las piezas, por ejemplo, como estas, están firmadas. Ajá. Claro. Ah, bueno, claro, eso le da un valor además agregado, ¿no es cierto? Exactamente, claro. No estoy trabajando 300 de esas. O sea, la que tienes es la número tal, la que tienes... O sea, esa es la idea de tener... La fotografía es un arte. Sí, claro. Y hay que respetarlo como tal. Y tú eres una artista de siempre. ¿Alguna vez pensaste en el diseño? ¿Antes te gustaba el diseño? No es que me gustaba. Mi madre es costurera. Ah, pues. Fue costurera. Entonces, para mí, regresar a esto fue una cosa personal. O sea, como es como regreso de niña a esto. Ajá. O sea, no es que hay... ¿Y tú veías a tu madre trabajar? Siempre, siempre. Y además, quien me enseñó a coser fue ella. Y el tema con mi madre es que es como... Lo voy a decir, pero me decía... Carajo, ponte... O sea, ponte a mirar lo que estás haciendo. Porque algún día vas a comer de eso. Y yo le decía... ¿Qué? Estás mal de la cabeza. Y sí, pues ahora sí. Ahora vivo... Tenía toda la razón. Totalmente. Sí, ya no está conmigo, pero creo que fue la mejor lección. Claro. ¿Y cómo llegas a la fotografía? A la fotografía llegué mal. Mal. Porque yo estudiaba en la católica. Repetí tres veces el curso de fotografía. Y mi papá me dijo... Bueno, ahora a la casa, a trabajar. Tu mamá riéndose, diciendo... Ahorita regresa, ahorita viene la costura. Adiós. Se acabó. Y yo decía... ¿Pero por qué me haces esto y tal? No sé qué. Busca trabajo. ¿Qué te dijo? Chao. Tu papá. Claro. Me dijo ya. Nosotros somos doce hermanos. Yo soy la última. Ok. Entonces, como comprenderás... Tampoco era una casa así donde había de todo. Ajá. Y nada. Y me empecé a buscar a alguien que me dijera... Oye, ¿quieres cargarle el maletín a fulana y tal? Y le dije... Por lo que sea. Y me fui. Y empecé cargando el maletín. Y de ahí ganaron las elecciones. En ese tiempo era una fotógrafa de Fujimori. Y me dijo... Mira, ya ganamos todo, pero aquí no hay sitio para ti. Y dije... Ya, ¿y ahora dónde me voy? Y me dijeron... Bueno... Hay alguien allá afuera que está buscando una practicante. Y me fui a buscar al sujeto que me estaba buscando. Que ya estaba todo listo. Y me fui a Oiga. Ok. A la revista Oiga. A la revista Oiga. Cuando llegué a Oiga, todos eran hombres. Y me dijeron... ¿Y tú qué haces acá? Y me dijeron... Bueno, no, que sí, que soy practicante y tal. No sé qué. Ya, bueno. A ver, quédate a ver a sociales. Ok. Y yo, pero ¿por qué voy a ser sociales? O sea, porque soy mujer. Y hacer sociales es como... Claro, para... Era como en esa época como... Sí. Y bueno, me quedé ahí. Hasta que empezó todo el tema del terrorismo. Montesinos. Toda esta... Toda esta etapa de nuestro país. Terrible. Ajá. Y Paco Yagardo me dijo... ¿Sabes qué? Nos van a cerrar la revista. Así que agarra tu pasaporte y vete a Bolivia. Y yo decía, ¿pero para qué? Y no, es que te están esperando. Y yo le dije, ¿pero por qué me están esperando? No, si todos ellos se van a la calle, tú te vas allá. Y me fui. Y para hacerte un cuento corto, entré a Bolivia un día sin saber qué. Y me fui a trabajar con Javier Pérez de Cuellar. Y te convertiste en la fotógrafa personal de Pérez de Cuellar durante mucho tiempo. Sí, durante un año y medio. Ajá. Y luego entraron a Lima para hacer la campaña. Y perdieron, ¿no? Con todo lo que sucedió. Y ahí dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces era como que conocía a tal, conocía a esa tal. Y me decía, mira, creo que tienes que postular. En el comercio están visitando gente. Y bueno, postulé y entré. De ahí me quedé. De ahí me quedé como 11 años. Pero la última etapa de los últimos 6 años estoy haciendo política. Este, Congreso, Palacio de Gobierno y tal. Y empecé a conocer un poco más a la gente de políticos. Y me dijeron, oye, mira, si te gusta quedarte en el Congreso trabajando, genial. Y yo feliz. Entonces, bueno, fui a hacerlo. Pero también hubieron problemas. ¿Para variar? Para variar. Y me sacaron. ¿Una vez más? No, pero me sacan. Lo raro es que me sacan. O sea, me dan el premio. Rey de España. Gano cuatro premios más. Y a la siguiente... Te sacan. Te sacan. ¿De premio? ¿De premio por todos los premios ganados te sacan? Genial. Muy premiada a la calle. Ya muy premiada. Ya muy premiada. Muy premiada ya. Ya muy espesa. Muy espesa. Ya, claro. Ya vete. A la calle. Claro, me caes mal, entonces chao. Genial. Ya, bueno. Entonces... ¿Qué hiciste? Nada, ¿qué hice? Nada, me caí en la calle. Ya. Y sonó un día el teléfono y me dijeron, oye, te están invitando a una cosa en Washington Post. ¿Quieres ir? Y dije, ¿a qué hora? Y me fui dos meses a hacer pasantía ahí en Washington Post. Me quedé los dos meses, pasé dos meses bien bacanes, porque es otra cosa. Otro mundo. Otro mundo, otra historia. Cuando me voy, el día que me voy, me llama alguien de Washington Post, que era un peruano, y me dice, oye, ¿adivina quién ha venido? Digo, ¿quién? El presidente de la república. Y ha visto tu foto pegada a la pared, porque como me habían dejado ahí como la... ¡Ay, fírmanos la foto y tal! No sé qué. Y todo el día dijo, ¿y esta qué es acá? Y le contaron que me habían votado. Y digo, ¿qué? ¿Cómo que le han votado de conversión? Sí, se le han votado. ¡Ah, genial! Y me dijeron, oye, ¿no quieres venir a trabajar con nosotros? Y le dije, ya, vamos a ver. Y así, y yo como... Y así ha sido todo en tu vida, ¿sí? Así ha sido. Así ha sido. Ahora, siento que aparte, por supuesto, de tu talento y de tu ojo, como fotógrafa, tu personalidad ha sido muy importante para tu éxito, ¿no? Me gusta. Ajá. O sea, no le tengo miedo. ¿Y eso ha sido así siempre o te has formado en el camino, abriéndote paso así? No, ha sido en el camino. Ajá. No era tan así yo. Ahora sí. O sea, me aviento. Dice, vamos, vamos. ¿A dónde? No sé, vamos. Y nunca te has quedado, nunca te has aventado en la piscina sin agua, ¿no? O sea, siempre... No, no, para nada. Pero sí siento que siempre me he arriesgado. Ajá. Sí, 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 le he dado, ¿ah? Y arriesgar ha sido lo bueno. Pero es que si no... Claro. No tiene un... ¿Qué? Yo llorar en mi casa, no. No. No hay forma. No, no hay forma. Para todo. Y te has vacilado siempre, ¿no? Claro. Tienes la cara que te ha divertido siempre. Claro. Teniendo y cuando no has tenido. Y además cuando pasas todo este tipo de cosas, siempre le encuentras la parte divertida. O sea, siempre hay algo que, no sé, o sea, digamos, vivir, digamos, la experiencia de ser fotógrafa en Palacio de Gobierno. Sí, claro. O sea, lo has visto todo. Claro. Lo has visto todo. Claro. Y además tiene su onda de humor, aunque la gente piensa que es una tragedia y que es horrible. Por eso en cada una de las piezas de Inés Menacho vamos a encontrar historia. Vamos a encontrar, de verdad, más que un artículo para decorar tu casa o para ponerte y para lucir bien. No. En cada una de sus piezas hay historia. Historia que esta mujer conoce muy bien, ha vivido muy bien, ha disfrutado muy bien. Por eso es la mujer que es y la artista que es. Inés Menacho está con nosotros hoy. La aplaudimos fuerte. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Allá venimos. Inés Menacho, una de las fotógrafas, una de las artistas más reconocidas, más premiadas de nuestro país, decidió un día mirar sus fotografías y de pronto convertirlas en piezas de arte que tú puedes tener en tu casa. Inés Menacho está con nosotros hoy. Inés Menacho, una de las fotógrafas, una de las fotógrafas, una de las fotógrafas, y nos estamos divirtiendo un montón en el corte porque las historias que tienes, claro, al haber sido fotógrafa de políticos importantes, de presidentes y tal, lo que tienes en el detrás de cámaras es más divertido que lo que se puede contar en algún momento, ¿no es cierto? Ojalá. Sí. Y que seas pronto. Y porque tú eres una mujer muy divertida, además. ¿Cómo es ser fotógrafa de prensa en guerra, en Kosovo? Bueno, pero es que, a ver, esa comisión me la di yo, nadie me la dio. O sea, esa licencia de irme me la di yo. Esas son las más complicadas, además, porque te vas sin respaldo. Porque llega un momento cuando tú eres joven y dices, ah, yo sí puedo, yo sí quiero ir, todos van, ¿por qué no voy? Y me fui. Y me fui con mi plata, y nadie me mandó. Y cuando llegas, dices, ay, bueno, está bien, voy a seguir avanzando. Y cuando sigues avanzando, te das cuenta que no sabes ni dónde estás parada, ¿no? Porque en realidad esto es una preparación. El ir a la guerra no es una cosa tan fácil. No, claro. Y además te quedas en medio de la nada, con un idioma que no tenías la menoridad que existía, porque el inglés no funciona. Hay que estar un poco mal de la cabeza para... Sí, claro. Sí, 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 ya estuve, ¿no? Y ya me arreglé. Ojalá que no. No, pero es que además cuando estás en ese momento, dices, ¿a dónde voy? O sea, llegas al lugar, logras tu meta, no sé qué. ¿Y ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué más? Ajá. Y entonces empiezas como, ya empiezas a retroceder, ¿no? Ya me quiero regresar y tal, no sé qué. Y no tienes salida. Y cuando no tienes salida, ¿cómo haces? ¿Y qué haces? Me encontré con Jorge Gestoso en esa época, que estaba trabajando para CNN en Uruguay. Y él fue el único que habló. Hablaba castellano y me decía que no entiendo por qué estás aquí. Y le dije, bueno, estoy con la búsqueda de todititos, los fotógrafos jóvenes, que les interesa estar en una guerra. Y me dijo, bueno, anda saliendo. Porque esto se acabó. Y entran los rusos. Entonces es como, empiezas a perder todo. Empiezas a perder tus cosas, tu maleta, tu no sé qué, tu plata. Y según tú vas con tarjeta Visa y crees que todo va a suceder. Y no es así. Es así. Y podría contar algo más de los cero, pero ya, porque te orinas de los nervios, ¿no? Claro, claro. Y entonces me oriné de los nervios. Porque eso cuando te dicen, ¿te orinan los nervios? Sí, te orinan los nervios. Y nada, me dijo, mira, esta es la salida, págale a este tipo que te va a sacar por el avión de flota de ayuda, de los cascos azules. Y tienes que ir, porque no lo conoces, no sabes quién es, y le pagas y terminas en Suiza. Y en Suiza se paran a la gente. Unos para llevarlos a acampamento y a otros para llevarlos a... Si tenías pasaporte, tenías que llevarte a otro lado. Y me dijo, mira, tú no eres refugiada, así que, ¿cuál es tu siguiente? Y le dije, bueno, lo que me queda en mi pasaporte es Nueva York. Y me dijo, bueno. Andá vete a Nueva York. Andá vete a Nueva York. Pero sin nada, apestando horrible. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Casi como un mes. Sí. Pero... Esa ha sido la situación como fotógrafa más dura que has vivido. Sí. Sí. Pero por mí, ¿no? Claro. A mí nadie me mandó, ni nadie me dejó, ni nada. Bueno, pero una experiencia como esa te regresa gigante, ¿no? Con capas de piel. Te regresa con una sensación de que todo tiene un límite, ¿no? O sea, que de verdad, yo soy de las que, ay, vamos, vamos, hacemos, no sé qué, que te la tienes que pensar, pues, ¿no? ¿Y llegó ese límite para ti en la fotografía? Mmm... Un momento dices que sí, después dices que no, no. Me imagino, ¿no? Porque eso debe ser como algo que no dejas nunca. No, nunca. ¿Te gusta la adrenalina, por supuesto? Me encanta. Me imagino que verás todo en la política y te provocaría... A veces estoy cosiendo así y veo que algo está pasando y digo, ¿y por qué no me voy, no? Claro. ¿Qué hago aquí? Y dejo todo. Sí, claro. Pero es que eso se vive. Sí. Eso es tu vida. Bueno, pero podrías combinarlo perfectamente. Sí, claro que sí. Yo no tengo ni una duda. O sea, si pasa algo, por supuesto que agarraré mis... ¿Coges la cámara y te vas? Y me voy. Por supuesto que sí. Aparte con el archivo, digo, por lo que tienes armado ahora, que además es tan exitoso, ¿no? Y de lo que todo el mundo está hablando ahora, de tu trabajo en el diseño. O sea, podrías seguir. Sí. Porque además el material que tienes ya de archivo te permite que esto salga solo. Sí, eso va por un camino y tú sigues avanzando, ¿no? Sí, claro. Y lo interesante sería que sigan habiendo cosas y que te sigan llamando. Claro. Porque participar, yo estaría feliz. O sea, cuando hay revueltas. Ajá. Digo, pero ¿por qué no estoy ahí? Bueno, ahora hay varias en bastantes partes, lamentablemente, aquí en Latinoamérica. Tú eres la misma creadora de cada una de las piezas porque estamos viendo nuevas ahora en este bloque. ¿Hay billeteras? Mira, esto. Mira. Es de billetera. Sí. Ya, esa está. Esa es una foto tomada en chiclayo. Son ajíes. Ajíes. Ajíes, simplemente una banda de ajíes así tiradas. Ajá. Y este... Y tú ves la foto y dices, ¿esto podría ser...? Esto podría ser tal cosa. Ajá. Hay cosas que no han funcionado tampoco. Por ejemplo... No es que todas funcionen lindas. Ajá. Cuando tú dices, este, ay, voy a hacer, no sé, un vestido de ají. Ya, claro. Me la pongo yo y no se pone nadie más, ¿no? Ya. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Ajá. Pero tienes que ir probando, pues. Que me van viendo. ¿Ahí vemos a Sarita? Claro. Sarita es... Sarita no pierde, pues. Sarita no pierde, pues. Sarita no pierde. Claro, claro. Sarita no pierde y tampoco... Mira. Y el material también. Me imagino que ya con cuero ha sido... Ya, cuero ya es... Más adelante. Otro nivel, ¿no? Ajá. O sea, empezaste primero con telas. Siempre con telas. Siempre con telas. Con todas las telas había así por haber. Y luego dije, ¿por qué no cuero? Ajá. Y ya. Ahora, este cuero no se trabaja aquí. ¿Por qué? Porque no hay este acabado aquí. ¿Y dónde lo trabajas? En Colombia. En Colombia. Sí. Me recuerda mucho también al trabajo de Meche Correa, que incorpora muchos elementos nacionales. Claro, claro que sí. Sí. En sus diseños, ¿no es cierto? Hoy me pasó algo en la feria que me preguntó. Una chica se acercó y me dijo, este... ¿De qué parte de México eres? Ya. No entendí. O sea... ¿Por qué? Por el color. Por el color, eso te iba a decir. Sí, pero el que sí es Perú, creo que no se con color. Sí, claro. Y todo eso es Perú. ¿Ese de ahí es un mandil? ¿El de ajíes también? Este... ¿De bollas? No, estos son cebollas. ¿Y eso es seda? Esto es seda. Ajá. Y lo valioso aquí es el cocido a mano, ¿no? Eso ya lo supervisas tú. Sí, claro. Claro. Eso ya tengo gente trabajando conmigo. Y después... ¿Cuánto...? El mandil. ¿Cuánto...? Ahí está el mandil sin pechera, del que hablabas. Sin pechera. Lo siento, sin pechera. Me gusta sin pechera. Que es muy bonito, además. Y ahí, por ejemplo, los ajíes van estupendos, ¿no? Claro, y lo interesante es que todo el mundo piensa que es una falda. Y me dice, ah, ¿cómo es la falda? No es falda, amiga. Es mandil. Claro. Bueno, si te la quieres poner como falda, ponte la tú también. Bueno, sí. No, además estoy pensando que de repente las voy a hacer faldas. Ajá. Claro, ¿por qué no? ¿Hace cuánto tiempo empezaste? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Yo creo que en cuatro años la cosa ha ido avanzando y avanzando y creciendo y creciendo, ¿no? Sí. Y bastante rápido. Y muy rápido. Muy rápido. Además, tengo como más de 74 productos hechos. Hechos y 50 ya hechos y vendidos. Es que yo creo que por la creatividad, por la idea, pero por la calidad del producto. Sí. Pero además, la figura, la fotografía, te permite un montón de... De posibilidades. Sí, sí, sí. Y con moda, por ejemplo, con el vestido que tienes, ¿es una fotografía tuya? Sí. ¿Y cuántos vestidos haces? ¿Es como...? Yo normalmente hago seis o cinco. Ajá. No hago más. Modelos distintos. No, no hago más. Porque me aburro. Claro. Sí, me aburro, de verdad. Tú haces lo que te da la gana, ¿no? Yo, es que... Sí. Sí. Me he dado cuenta. Haces lo que te provoca hacer y se acabó. Es que... Pero esa es la vida, pues, claro. De eso se trata, claro. Pero también me da miedo que si un día dices, ya me aburrí de las fotos con las telas y las... No, no me voy a aburrir. No te vas a aburrir. No. ¿Estás segura? Estoy divertida. Me estoy vacilando un montón. ¿Qué? Un día me da miedo, dices. No, ¿quién yo? Me da miedo que cambies, ¿no le dices? Un día, claro, dices, no, pues, ya no, me aburría, dejo todo. Y la gente llamándote. No, porque he hecho hasta muebles. He hecho muebles también. Claro, he hecho muebles también. Muebles en madera. Ajá. También, y también tapizados con... Sí, también he hecho, sí. ¿Y se pueden encontrar todavía? Sí, claro. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Estoy en mi showroom de mi casa. ¿Vas a hacerse en tu casa? Sí, en mi casa. Si quieren, vengan a mi casa. Claro, porque yo ya mudé a toda la familia de segundo piso. ¿Ya los votaste a todos? Se reen acá. Claro. Y en las redes sociales, por supuesto, busco Inés Menacho y tal. Sí, Inés Menacho, Inés Guión Bajo Menacho. ¿Hay moda de hombre también? Hay sweatshers, hay polos. Sí, sí, sí. Hay camisas. Hay zapatos. ¿Zapatos también? He hecho zapatos. ¿Con qué foto en un zapato? No, diseñé la parte de la cabeza. Y la punta del zapato tiene foto, tiene fotografía. Y la gente piensa que es de diferentes colores. Son zapatos en punta, pero como los de... De botines. De botín. Botines de mujer. Botines con taco. Y la parte de atrás del taco tiene todas las flores de Ayacucho. Ah, espectacular. Sí. O sea... Ah, este es un mundo. Esto es infinito. Claro. Y de verdad es infinito. O sea, puedes hacer lo que quieras. O sea, Disney, Inés Menacho. Ojalá te escuche. Vamos a medias con la idea. Claro. Inés Menacho está con nosotros hoy. Y todo este mundo gigantesco y fascinante de sus diseños. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Ya venimos. Inés Menacho en Guantan Night. Me he parado para mostrar este pañuelo. Por supuesto que es una foto de Inés. ¿A qué cámara? Ahí está acá. Ahí está. Mira eso. Que además con el traslúcido de la seda le da a la foto otra vida, ¿no? Y otro color. Y esta es una foto que seguramente ustedes han visto en otros lados. Bueno, esta es una foto de Inés Menacho. Donde la vean es una foto de la autoría de Inés. Y este es el pañuelo más vendido, me contabas. Sí, ese y el del ají. Y el del ají. Sí. Hay gente que te dice, Inés, este... Oye, pero como fotógrafo, ¿por qué se cobra eso si es solamente un clic? Sí, pues. O te dicen, pero ¿por qué tan caro si solamente haces clic? Claro. ¿Sí? ¿Por qué no lo haces tú? Sí. Bueno, pero hay un montón de gente que piensa eso, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y no respetan a los fotógrafos. Y no respetan el arte cada vez menos. Creen que por el hecho de que ahora los telefonitos están en la mano de todo el mundo... Exactamente. El tema de la fotografía es bastante sencillo. Hemos pasado a segundo plano. Están locos. No tiene nada que ver. No, de ninguna manera. Y el valor de eso la pueden tener, la pueden ver en los trabajos que está haciendo. Y me da pena, porque en realidad hay un montón de fotógrafos afuera que son súper buenos. Y la verdad que el valor es 0,5, ¿no? Y desgraciadamente los medios impresos yo creo que tampoco no le dan el valor al fotógrafo ahora. Porque el fotógrafo es el alma, creo, de un medio impreso y ahora es como ya, ya. Realmente el fotógrafo es un alma, el fotógrafo es el que se acerca más a un personaje. A un personaje o a un hecho. A un hecho, el fotógrafo. El fotógrafo es el que le va a contar al periodista que se quedó afuera, porque cuando se está incendiando el fotógrafo se queda afuera. ¿Puede quién es el que entra? El fotógrafo. ¿Y quién te lo va a contar? El fotógrafo. ¿Y así has sido tú de avesada, de meterte en todo lo...? Sí. Tienes que hacerlo, pues. Sí. Sí, bastante. Ajá. Me he pasado la raya también a veces. ¿Por ejemplo? El caso de... hay varios, ¿ah? Este... la bomba de... la embajada de Japón. Sí. Sí. Arriba. Ajá. Yo estaba arriba, me quedé arriba, y no bajé. Y explosionó, y me quedé ahí. Y me decían, baja, baja, baja. ¿A dónde? ¿Para qué? Pero es que... es que en ese momento era como las mujeres, el hombre, no sé qué. Tú estuviste cubriendo todos los días la... Sí, yo me quedé ahí los 300 arriba. Me quedé 300. ¿Arriba te refieres de...? El edificio que estaba al frente. Ok. Hasta que explosionó la bomba. Ajá. Y bajamos. Para la liberación, para el rescate. Sí. Y tú te quedaste ahí. Yo me quedé ahí. Increíble. Ajá. Lo mejor. Lo mejor, claro. Claro. Tenías la vista. Había mucha gente que se fue. ¿Sabes qué? En ese momento, mucha gente se fue a comprar. ¿A comprar? Claro, porque eran las 3 de la tarde, ¿no? Pero se fueron a comprar comida, increíble, lo que sé, porque había gente que salía. Y se cerraron todas las puertas, y te imaginas que tú has estado esperando 326 días, y la gente se fue, y por un minuto que te has ido a comprar, ¿ya no la viste? No, pues claro, para jalarte los pelos. Todos los japoneses que habían pagado millones. No, sí, ellos se fueron corriendo. Ah, se fueron corriendo. Te lo juro. Se asustaron. Claro. Todos los equipos los dejaron y salieron corriendo. Nunca habían visto una cosa así. Te lo juro. Los únicos que eran los peruanos. O sea, soltaban y... Oye, compadre. O sea, nunca habían visto, pues. Nosotros ya teníamos esta cosa del ruido de las bombas, ¿no? Ya lo manejábamos. Pero... Qué terrible dentro de todo, ¿no? Sí, pues. Sí, una pena. Una pena, sí. Sí. Y gente que viajó un día antes. ¿Que dejaron todo? No, que viajó un día antes y dijo, ya vengo. Ah, claro, porque pensaban que eso seguía. Sí. Y cuando estaba en el avión y dice que aterrizó, le dijeron, ya explotó. Ya se mata. Claro. Perdieron todo. Eso es un poco fuerte, ¿no? Es el mundo de la prensa. Ajá. Que no extrañas. Sí. Sí, sí lo extraño. Claro que sí. Y lo hago a veces solita. Sin que nadie sepa. Así. Por ahí le cuelgo sus cositas. Ajá. Pero estás divertida y feliz con esto. Ah, sí, claro. Tienes razones. Siempre me divierto. Tienes razones. Estaba viendo, por ejemplo, esto que pareciera una pintura, pero es una fotografía. Sí. Que está intervenida, además, por mujeres de Ayacucho, ¿no? Sí. Yo trabajo con un grupo que se llama Manos Morenas. Ajá. Que son un grupo de esposas de artesanos que ahora han formado su propia asociación y ellas mismas trabajan productos hechos a mano. Hay zapatos, hay switchers, poleras para hombre, hay camisas para hombre, monederos, cartucheras, individuales. Hay un catálogo gigantesco de productos que lo podemos encontrar en tu página. Sí. Ajá. Ines-menacho en Instagram y en Facebook Inesmenacho-dizaño. Entren para que chequeen, además, no solamente la variedad de productos, sino la calidad de la fotografía que acompañan a estos, que le dan vida a estos productos. Y además siempre les cuento cómo lo hago y quiénes están y, o sea, la idea no solamente es vender, sino también que hago participar al resto de los que estamos dentro de esto, ¿no? Claro, porque lo que estás contando acá son historias. Sí, claro. Y me decías que de esto, pues, por supuesto, no te vas a aburrir, que de esto vas a seguir. Ah, no. Sí, claro. Yo no me aburro. No, 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 yo nunca me aburro. Y si me aburro, busco otra cosa que hacer. Está. Pero con esto ya está suficientemente entretenida. Totalmente. Claro, me imagino que estar pensando en estos diseños y creando y buscando las telas, que además eso debe ser también todo un tema, buscar los materiales para cada uno de los... Sí, y siempre hay, es que siempre salen cosas nuevas. Y además si no están acá en Lima, las busco afuera. ¿Qué ha sido lo último? Lo último, bueno, el cuero, que es lo más terrible, o sea, duro, ¿no? Pero el cuero ha sido la mejor. ¿Y dónde se imprime? Algunos materiales exprimimos afuera y algunos materiales exprimimos ya en Lima. Ajá. Ha sido difícil también encontrar a las personas... Y eso que es Gamarra, ¿no? No, no. No. Todo el mundo dice Gamarra, pero Gamarra no. No. No que tengo nada contra Gamarra, simplemente que la búsqueda me ha llevado a varios sitios donde no... donde no tendrían nada que ver con ellos y me dijeran, oye, mira, ese hace esto, eso, y hemos... Hay pruebas. Claro, porque además para todos ellos debe ser una novedad. Claro. No, y además cuando te imprimen y te dicen, ¿quién te lo va a comprar? O sea, están asustados. Y, ¿quién te compra eso? Y de verdad te compran eso. Y te lo compran un montón. Sí, pero ya es como... Es que imprimen otro tipo de cosas y cuando les haces este producto es divertido, pues, ¿no? Claro, es diferente. Esto es este... Es muy bonito lo que haces. La combinación de tu trabajo fotográfico con el diseño me parece increíble, pero lo más increíble me parece tu vida. Tu energía, tu luz, tu brillo. Gracias. La manera en la que te diviertes. Y por eso la cosa es tan exitosa, ¿no? Gracias. Esto tiene para mucho más, de todas maneras. Yo creo que sí. Ha sido un gustazo conocerte. Gracias. Y si quieres conocer más del trabajo de Inés Menacho, búscala en las redes sociales. ¿Cómo? Inés Menacho. Inés Guión Bajo Menacho en Instagram y Inés Menacho Diseño en Facebook. Nos vemos ahí. Vamos a mirar todo lo que hay. Te vas a encontrar con un montón de cosas alucinantes. Sobre todo conocer más la historia. Si te pueden ir a buscar y conversar con ella, eso es más divertido todavía. Y si me van a comprar, también conversamos. Pero cómprale primero. Gracias, Inés, por haber estado aquí. Gracias. Chau. Nos vemos mañana.